Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿el jugo de limón reduce los oxalatos? Recordemos que agregar 3 onzas de jugo de limón diariamente a su dieta es una manera fácil de ayudar a prevenir los cálculos renales, particularmente los cálculos de oxalato de calcio. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.